Rodo, comentame cómo era Rodo de Paoli yendo a la tribuna en los partidos de visitante, que fue algo que justamente me marcaste ahí en tu narración. Bueno, fue una lucha grande de toda la vida con mi familia, porque ya de chico... Debe haber historietas al por mayor ahí. Sí, 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 hay un par de historias. De hecho, ahora de grande a veces les cuento a mis padres que en algún momento fui de visitante a la cancha de Sacarita, ellos nunca se enteraron, o a la cancha de Morón, y se enteran ahora, porque uno es padre y cree a los hijos, y eran secretos muy bien guardados, lógicamente, no porque no quieran que vaya a ver a Chicago, pero la verdad que no es muy saludable un chico de 13, 14, 15 años que se escape de la cancha y diga que va a comer a McDonald's con los amigos, o a pasar la tarde en la casa de un amigo y se vaya a ver a Chicago a la cancha de Morón. Claro, no, qué lindo. Pero bueno, son historias que para mí son normales, ni siquiera son odiseas, porque es parte de mi vida y lo hacía con continuidad, y porque además era jugador inferior, y siempre los chicos inferiores, en su mayoría son casi todos de algún equipo de primera, y yo me enojaba para que sean solo de Chicago, y lo llevaba, y inventábamos canciones, y diseñaba ya en el secundario y en la primaria, cuando hacíamos dibujitos, la bandera gigante, con qué tipografía podía tener un toro, y bueno, esa es parte de mi vida, entonces me llama mucho la atención, me pasan dos cosas grandes, de los medios, que cuando hablo de fútbol, mucha gente que me ve de saco y corbata con un micrófono, cree que no toqué la pelota ni con la mano, y por otro lado, creen que soy de River o de Boca, cuando solamente fui de Chicago toda mi vida, entonces esas dos cosas, es como en el truco jugar a tener el ancho de basto, y tirarlo en el momento justo, Rodo, ¿cobraste alguna vez yendo de visitante? Porque me estás diciendo, a ver, 13, 14 años, que fuiste de visitante con Morón, contra Chacarito. En la cancha de Temperley, increíblemente, donde más cobré fue en la cancha de Temperley, y no estaba ilegal, porque era jugador de reserva, y como tenía la chomba de concentración, fuimos a la tribuna, y bueno, vos viste que la policía cuando pega, no distingue. Exacto. Y si sos jugador o no es jugador, estábamos con el botinero, y cobramos de lo lindo, casi siempre con la policía, la verdad que en ese sentido, no he tenido muchos más problemas, pero no lo digo como dice, ya no se lo deseo a nadie, porque la verdad que no está bueno ir a la tribuna de visitante y que te cagas a palos, pero sí, bueno, eran otros tiempos, sí, era algo normal también. ¿Se compara, por ejemplo, vos tuviste, el placer, por ejemplo, hasta de relatar mundiales, pero se puede, no se compara con nada, ¿no? Y vos fijate, me estás hablando de un Chicago defensa. No, bueno, pero a ver, por el significado. Uno es fanático de una ilusión, que era ser hincha de un equipo y jugar en su club. Qué barba. Y eso no tiene precio, incluso, obviamente no quiero decir una cosa que no puede ser real, porque no lo viví, pero yo cuando era chico si me decían jugar en la sub-17 de la selección o jugar en, en debutar con 16 años en la primera de Chicago, pero dejaba mi casa para jugar en la primera de Chicago. Mirá vos. Y bueno, me pasó algo parecido, no debuté a los 16, debuté a los 19, y la verdad que si yo tengo que volver a vivir, prefiero volver a vivir, aunque sean esos, esos pocos minutos en el debut que relatar la final del mundo, sin ningún lugar a duda. ¿Qué se siente cuando estás ahí por el túnel y ya escuchás la gente que va preparando el Chicago, mi buen amigo, ahí en los cuatro costados del República? Bueno, te digo, hasta hace poco he tenido sueños que se me mezclan un poco las variables. Por ejemplo, esa sensación en la manga, me acuerdo, fue en la cancha de Chacarita, donde me tocó jugar por primera vez como titular. Jugábamos un partido televisado con Chacarita sábado a la tarde, en cancha de Chacarita, y bueno, en la manga, Roberto Álvarez, que era el capitán, se pone de espalda a la manga para antes de salir, y bueno, en la arenga, lo único que me importaba a mí era ver cómo estaba la tribuna, porque se escuchaba de fondo, como también se escuchaba de fondo la gente de Chacarita, y en ese momento quería entrar y ver cómo estaba llena la tribuna y cuántas banderas habían y cómo gritaban y cuántos papeles caían, porque siempre estuvo de ese lado. Y porque hasta hace muy poco era uno de los partidos que más me gustaba ir de visitante. Entonces, la ansiedad que yo tenía y en suerte tomó un poco la irresponsabilidad en el buen sentido de jugar más liberado, de que vos ibas a ir a jugar un partido profesionalmente, pero es inigualable. Y yo te digo, a veces tengo sueños de que se reproducen en la manga y que cuando estoy por salir siempre me despierto, porque es como querer volver a vivir algo que es inigualable. ¡Qué bárbaro! ¿Estuviste cuando le ganamos 5 a 0 a Boca en líneas? No, no estuve, no estuve, pero bueno, recuerdo hasta siendo un chico de apenas 83 fue eso, 79, 89, apenas 5 años, recuerdo como donde escuché por radio ese partido, tenía 5 años y con mi mamá y con un matrimonio amigo en el cual estaba en la comisión directiva gritando los goles, no podíamos creer lo que estaba pasando, relataba Víctor Bust. Y esos 5 goles son los 5 goles que me enseñaron a relatar, yo tengo una historia extraordinaria porque yo me hice relator relatando los 5 goles de Chicago a Boca haber relatado por Víctor Hugo, ese es el llamador más grande de todo. Y otra historia similar es la del gol de Hermosilla a Cancha de Boca a Racing, que ganamos 1 a 0 a los 44 del primer tiempo, Hermosilla la puso como con la mano y allá está el grito, Dios responde que Chicago se quede para siempre, para toda la alegría de la gente, porque Chicago en ese momento me acuerdo se cortó la luz en Cancha Argentinos, también me acuerdo haber vivido en esos momentos con apenas 4 o 5 años, yo solo le pido a Dios que Chicago se quede en primera. Sí, ¿sabés que me están pidiendo del otro lado? Si te prendés relatando uno de los 5 goles, el que vos quieras, el que elijas y recuerda. No, te voy a relatar el gol de Racing, ese de Hermosilla, me acuerdo de la jugada previa de memoria y lo voy a relatar como Víctor Hugo, porque yo no sabía relatar. Bueno, me acuerdo que en el final de la cancha de Boca es una cosa así, es... ataca a Chicago en el final del partido, la pelota le queda a Hermosilla, remata, rebota y rechaza a Goldeiro. ¿Quién mal que la rechazó y Goldeiro la regaló? Le queda la pelota a Hermosilla, tiró a colocar, viene, gol! Y se escucha una multitud de las dos bandejas llenas de Chicago en la tribuna habitualmente local de Boca, llenas de Chicago y bueno, y allá está el grito Dios responde que Chicago es de primera, que le dure toda esta alegría a esta gente de matadero. Bueno, son historias que son imborrables y me llenan el alma. Sos entrenador, ¿te llamaron algunas veces de...? Soy lo único, del único que me recibí creo que ni de secundario. Soy entrenador y con orgullo digo que tampoco soy periodista, así que es del único que puedo decir que estoy recibiendo. Siempre remarcás al igual que La Torre que sos comunicador. Siempre... Sí, comunicador, comunicador y hasta cierto punto porque a veces cuando entran en esas peleas insólitas prefiero hacer zap y no mirarlas de afuera. ¿Te llamaron de la dirigencia de Chicago alguna vez para ofrecerte algún cargo en la dirección técnica? No, porque hay mucha gente que por ahí no está muy al tanto. Por ahí esta gente no la actual pero por ahí anterior Ramos y Ferreiro no tenían mucho conocimiento de lo que era la historia de Chicago entonces por ahí no sabían que fui jugador y que fui que soy entrenador. pero sí tuve algunas charlas y posiblemente en algún momento yo creo que yo prefiero ser el entrenador de Chicago en vez de ser presidente lo último que sería sería presidente o sea no me interesa la política y mucho menos el club pero no porque no tenga compromiso sino porque la sufro y porque además me siento mucho más preparado para colaborar en el lugar donde más preparado estoy yo creo que después de dejar al fútbol de jugar al fútbol lo único que sabía hacer era jugar al fútbol y me contaba hasta manejar un auto pero me di cuenta que había que seguir luchando y la pegué con el relato pero los que me conocen de toda la vida saben que era más lógico que cuando sea ex futbolista sea entrenador y no relator o terrorista así que dirigí varios equipos por suerte me ha ido bastante bien y porque me fue mucho mejor en el relato tuve que dejar mi carrera un poco relegada de entrenador en el año 2011 presenté un proyecto integral de fútbol juvenil pero bueno nunca me lo tomaron ¿en el club? con seriedad sí con seriedad hablando de cómo reestructurar el fútbol y lo firmaba como siempre digo el número de socio el número le contaba que el que le estaba escribiendo ese proyecto era un hincha socio jugador de fútbol infantil jugador de fútbol juvenil jugador de fútbol profesional y además hijo de un expresidente y además entrenador pero bueno a veces un poco en casa de Guerrero cuchillo de palo pero yo creo que en algún momento eso es una cuestión de destino va a llegar por decantación ¿no? en tu etapa de jugador ¿cómo llega después tu salida de Chicago? sé que tuviste tu paso por México por Ecuador si no tengo mal el dato sí cuando quedo libre en Chicago por portación de apellido solamente por eso porque quedo quedo libre en el mejor momento de mi vida futbolístico y la verdad que seguramente no era ni Gómez ni Aymar pero posiblemente podía haber sido Julio Serrano no total y bueno y seguramente y con todo el respeto y admiración que le tengo a Julio por favor digo era un jugador normal de primera división viví todo el tiempo con ese preconcepto ese prejuicio de hecho cuando Leandro Pérez me conoce en reserva me conoce sin saber quién era y cuando se entera quién era a mí me dijeron que bueno podía jugar acá y me estoy dando cuenta que de todo lo que está en la casa es lo mejor era un poco loco mi historia porque si sos hijo de un expresidente seguramente sos un 4 que acompaña o un corredor que alguna vez haces el esfuerzo acá en este caso era todo lo contrario era un zurdo que gambeteaba gambeteaba bastante que hacía jueguito tiraba chiche entonces muy difícil pero bueno pero se dio así y eso también a veces yo me enojo con mi padre pero el amor que tenía por Chicago lo nubló a creer en mi carrera más que en sentimientos el tipo siempre estaba con ese prejuicio de que si me iba a otro club él iba a quedar mal ante su gente y eso fue un poco una mochila para mí porque hago toda esta introducción porque quedo libre faltando dos meses para quedar libre en el año previo a que nos salvamos sobre el final en la cancha de Lanús con gol de Facu Arbueso y y la verdad que venía de jugar partidos en reserva y hacer goles y jugar como nunca pero bueno no no se me dio muy extraño muy extraño fue y bueno después fue muy difícil la verdad fui a México pero a México fui con un empresario y nos dejaron dando vueltas a mí otros tres chicos y había que dejar plata en el camino y la verdad que contame un poquito de eso Rodo te pido por favor porque acá justamente en el programa contamos con Tucho Di Marco que es de la séptima división y en el mundo de inferiores pasa mucho eso que el oyente que está del otro lado quizás no lo tiene muy palpable pero pasa mucho que viene un empresario pintándote el oro y el moro y todo esto que estás plasmando por favor contame tu experiencia ahí en México No a ver yo sabía que no es que me llevaban un club sino que es como que nos llevaban a tres chicos más y a mí a jugar a México y a probarnos a varios clubes la prueba nunca llegó hasta que un día llegó pero pero había que dejar plata en el camino y la verdad que no no me interesó la propuesta y decidí seguir esperando a mí igual lo que me condicionaba era esperar un pasaporte comunitario europeo que nunca me salió en ese momento y con la vuelta de la vida después lo tengo y la verdad que a mí también lo que me jugó en contra es no tener representante jamás por una idea como un mandato de mi padre que me decía jamás vas a tener representante sin representante en un fútbol totalmente comercial es como ir a jugar sin botines ¿no? Hoy no se juega No, obvio que no Es el mejor jugador coincidimos el representante No, obvio a ver pero no porque no es que si vos no tenés representante no podés jugar digo a igualdad de condiciones Exacto A igualdad de condiciones van a ser negocios igual que tenés representante pero bueno estas historias a veces yo no las quiero contar mucho porque si no quedo con mucho y te dicen es un fenómeno pero te pasó esto te pasó lo otro pasó lo que pasó y punto Dios y mi conciencia saben qué condiciones tenía y por eso a veces cuando me hablan de éxito y fracaso lo tomo con pinza porque hoy para muchos puedo ser un enorme relator de fútbol y tengo claro dónde estoy parado y un montón de consecuencias que exceden al día a día y un montón de condiciones